hola muy buenas a todos y bienvenidos a perfumante con jl en el vídeo de hoy os traigo la reseña creo que es el primer perfume de abón que saco no estoy seguro por instagram como sabéis luego al final del vídeo si no sabéis ya lo digo por instagram os suelo sacar os suelo decir mi instagram en instagram sé que tengo alguno más de abón pero creo que por aquí es el primero es faraway de abón un perfume del 92 o del 94 no lo sé seguro voy de cabeza femenino chicos quedaros porque pues para saber si es unisex si lo podéis utilizar o bueno siempre para hacer un regalo sobre si sois vosotros los perfume adictos seguro que vuestras mujeres o novias tienen que aguantar mucho muchas charlas sobre perfumes que no quieran y bueno a lo mejor regalándoles alguno las engancháis pero bueno vamos a hablar de faraway de abón si os interesa quedaros porque después de la intro viene la reseña como os he dicho vamos a hablar de un perfume de abón vamos a hablar de faraway de abón mi frasco en concreto es de 2013 o sea tiene batch code de hace 8 años y bueno no es el 2012 tiene batch code de hace 9 años ya tiene su tiempo tiene pues vamos a echarle 9 10 años tendrá ahora creo que eran del batch code de hace 9 años pero bueno que ya tiene sus años se he leído y yo seguro que vamos y creo que habrán reformulado en este tiempo siendo uno de sus buques insignia de abón o sea desde la línea femenina este es incandescence es uno de sus buques insignias faraway es otro de ellos o sea son de sus perfumes más potentes seguramente y como salen tantos flankers encima siendo una empresa de catálogo como es abón que peca mucho más de sacar muchísimo contenido nuevo muchísimo perfume nuevo y faraway tiene una legión de flankers impresionante este es el clásico y la verdad que a mí me gusta luego ya iremos diciendo pues precio unisex y demás yo ahora os digo que a mí me gusta vamos a empezar con la descripción olfativa y a ver eso sí no sé no me acuerdo cómo conseguí este frasco no sé si mi madre me lo pasó ahora es que no caigo bueno empezando con la descripción olfativa tiene un olor clásico de mujer o sea un perfume tirando a oriental de la época de tirando un oriental de los 90 con un perfume muy floral pero ya estaba entrando en la vertiente de perfumes de frutas afrutadas dulces o sea ya dulces casi azucaradas pero todavía se siente esa tendencia anterior de perfumes muy florales y demás es un perfume muy cálido pero muy cálido incluso licoroso y tropical también o sea es muy complejo en realidad es un perfume bastante complejo tiene muchos matices no se huele nada sintético se huele muy bien y vamos a voy a empezar a describirlo un poco ya más en pirámide olfativa como suelo hacer yo las descripciones el perfume abre fuerte abre potente y abre caótico o sea tiene una salida no se siente homogénea no se siente elegante no se siente refinada o sea abre caótica abre frenética abre como si se hubiera tomado cinco red bulls aparte sale tiene una salida alcohólica no de alcohol de mezcla sino licorosa tiene una salida de algún algún coña algún coñac algún brandy algo de ese estilo iba a decir coñac y brandy me ha salido algo raro pues eso algún coñac algún brandy algo así hubo un ron añejo bien dulce una salida así con ese toque alicorado muy floral ya sale dulce tiene en la salida es donde vamos a ver esos toques tropicales a destacar en la salida el coco el ylang ylang y el melocotón el melocotón para cuando hice su reseña escrita que ya hace bastante de eso seis meses por ahí hará y lo he olido poco desde entonces como siempre me prepara un poco la reseña pero desde esa vez hasta ahora creo que no lo he olido y yo lo destacaba más el melocotón en esa en la vez que estuve oliéndolo y oliéndolo y aquí la verdad que el melocotón si está pero enseguida se apaga o sea es el que manda en la salida pero enseguida se apaga enseguida deja paso al ylang ylang y el coco que es lo que va más lo que más va a destacar en la salida ylang ylang y coco con esos tintes tropicales o sea jugando entre lo tropical y lo alcohólico pues ahí va jugando desde el principio también te digo que se siente el fondo de la fragancia se siente la vainilla el sándalo y la rosa o sea la rosa y el sándalo hacen un combo muy clásico ya muy conocido muy explotado en la perfumería femenina y también en la árabe que es el combo de la cremosidad elegancia atalcada o sea la rosa da esa parte cremosa atalcada esa parte incluso un poco sucia a piel almizcle esa sensación que da la rosa pero muy aterciopelada y el sándalo por su parte ese toque oriental ese toque amaderado cremoso levemente inciensado pero también atalcado pues ese combo rosa sándalo ya os digo como os he dicho encaja perfecto solo diciendo los matices que pueden dar los dos olores veis que casa perfecto aquí lo tiene y va a ser lo que va a acompañar al perfume o sea va a ser el coco y el ylang ylang en la salida el melocotón tiene su aparición fugaz pero luego se queda dando tintes frutales de fondo lo que lo que destaca es esas dos notas en la salida el ya el esqueleto de la fragancia va a ser la rosa un montón un buquete floral pero el ylang ylang digamos que es lo que se mantiene en la salida conecta con la rosa del corazón y de ahí pasamos a el sándalo y la vainilla del fondo y un acorde de ámbar que es lo que yo digo que os he dicho al principio de casi azucarado yo creo que eso es el toque bueno a la conjunción de vainilla en la molécula de vainilla que utilicen jugando con un acorde de ámbar bastante dulce casi azucarado recrea eso casi gourmand pero no es un gourmand esto huele a mujer no huele a postrecito como veis la descripción olfativa es eso o sea es un perfume cálido floral amaderado rozándolo el perfume oriental o sea coqueteando con los perfumes orientales con la familia oriental pero le carece del especiado carece de los matices inciensados o sea solamente coquetea y con ese combo rosa sándalo muy bien conseguido es atalcado es muy floral tiene esos tintes tropicales licorosos tiene mucho donde rascar es un perfume que es un buen viaje olfativo bastante gratificante a las chicas que os guste lo que os he descrito salas las notas que componen este perfume las que yo destaco hay muchas más pero si os mola lo que os he descrito es un perfume súper baratito es un perfume que se puede encontrar por menos de 10 euros los 50 mililitros que es este frasco o sea es abono o sea ya de dentro de abon es de los baratitos o sea está en la gama media barata o sea que probarlo si podéis y si no tampoco arriesguéis mucho si os mola este tipo de perfumería recordad que es de los 90 tiene esos toques clásicos ahora ya pasando con las prestaciones muy buenas pero que muy 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 buenas o sea es un perfume digno de esa época o sea lo han sabido mantener al menos el frasco que yo tengo es una bomba o sea tiene una duración no baja de 12 horas o sea os iba a decir 8 o 10 pero es que todas las veces que lo he usado no ha bajado de 12 horas pues 12 horas en mi piel obviamente esto además me lo tengo que poner yo porque mi novia no le gusta nada ya os lo digo a mi novia le recuerda a su tía o a un familiar y no le gusta nada entonces me lo he puesto yo para hacer las pruebas todas las veces que me lo he puesto pues ha sido en mi piel y eso no me baja de 12 horas con aparte una predicción de es que mínimo seis horas o sea yo me lo estaba oliendo continuamente pues que en la reseña escrita que la he consultado para ver los tiempos seis horas y yo recuerdo pero me lo he puesto varias veces y lo recuerdo o sea una vez que me lo puse y era era otoño creo si era otoño y hacía un día no muy caluroso pero tampoco era un día muy fresco o sea hacía un día templado y madre mía o sea iba apestando todo yo me acuerdo que iba caminando por pues bajando aquí a donde yo vivo por la general que conecta a los dos pueblos y me iba apestando yo solo o sea olía un cojón y habían pasado ya a lo mejor cuatro horas que lo llevaba puesto aparte la estela es beast mode o sea es una estela muy potente es una estela que va a llenar un cuarto va a llenar una habitación una sala cuidado con lo que te pongas es de estos perfumes que avisan la llegada o sea que cuando tú entras por la puerta el perfume ya está cogiendo sitio en las mesas va diez metros por delante vamos o sea un perfume muy potente una estela muy potente luego para cuando usarlo el clima obviamente clima frío tiene ese toque tropical que os he dicho pero también tiene ese toque alicorado entonces es un poco dualidad lo alicorado solemos alicorado de brandy coñac ron o sea siempre eso suele ser otoño invierno en verano primavera el alicorado que se utiliza es de mojito vodka ginebra ese otro tipo de licor sin embargo aquí tenemos el alicorado cálido el de invierno o otoño y por otro lado esa sensación de mono y de hoja de tiare que tiene ese esos ese toquecito que tiene el ylang ylang pues de flor amarilla de flor tropical que te recuerda a algo tropical junto con el coco además pero no es para verano no sea para verano creo que hay hay flankers del faraway que ya son más para el clima cálido este olvidaros o sea clima frío invierno otoño ocasión de uso no es formal es un perfume bastante casual es muy muy fuerte muy muy potente como para usarlo de forma pues sería formal yo lo veo totalmente casual o sea fiesta salir por la noche tomar algo de incluso citas románticas según a qué cierta edad tenga la chica porque es un perfume que recuerda algo clásico mejor si tienes 20 años no lo digo por ti si te gusta póntelo pero a lo mejor al chico con el que quieres impresionar te va a decir que hueles a algún familiar mayor entonces a lo mejor con eso no va no va a casar mucho perdonar si se escucha pero la carretera hay una moto que flipas y está haciendo un ruido no sé si escuchará porque muchas veces lo digo luego en la edición no se oye nada porque el micro pues funciona hace su trabajo y solapa el audio pero yo aviso y pido perdón por si acaso una vez el tema de la ocasión de uso como os digo casual intentando que sea fiesta y todo el rollo tampoco lo llevaría a citas románticas como os he dicho según la edad si ya tienes una edad más interesante pongamos por encima de 30 de ahí yo creo que va a quedar bastante mejor pero no me gusta decir edades lo he dicho como porque es una ocasión especial es un perfume bastante extraño sino yo siempre digo ponerlo lo que queráis yo llevo capuche y purón tenéis la reseña por el canal es un perfume clásico que huele clásico es un alma de yayo pero a mí me encanta así que no soy yo para no soy yo el más indicado para poneros una edad y deciros a partir de aquí no lo podéis usar o hasta que lleguéis aquí no seáis no sigáis eso y bueno ya está dicho todo falta decir unisex o no no es unisex yo las veces que me lo he puesto no me siento cómodo vistiéndolo es muy femenino es un femenino además clásico pero muy de señora no me gusta decir que huele a a tu abuelita o lo que sea porque tampoco es verdad o sea tu abuelita puede oler a salimar y a mí salimar me encanta yo me lo pondría o sea pero este sí que huele a ese perfume de tocador clásico de señora mayor y no en la vertiente unisex porque salimar es lo mismo la mayoría de muchas abuelitas han utilizado salimar o usan salimar y yo me lo pongo y me encanta pero este no tiene esa parte unisex que si tienes salimar por ejemplo no lo tiene para mí es totalmente femenino yo soy de los que para juzgarlo lo visto y no una vez varias siempre que he vestido este perfume no me siento no me siento bien me siento raro me huele a mujer ya está unisex no totalmente casi exclusivamente femenino sí pero huele muy bien no me malinterpretéis chicos pues yo si tuviera que recomendaros lo sería para hacer un regalo a vuestra madre alguna familia algún familiar como os he dicho que cumpla ese rango de edades en una señora de 40 y pico bueno entre los a partir de los 40 y muchos yo creo que va a quedar perfecto este perfume si tengo que deciros un rango ya más limitado más acotado yo creo que a partir de los 40 va a quedar perfecto 40 45 va a quedar perfecto para regalar puede quedar bien si le gusta trisor si le gustan perfumes reblón charly gold perfumes en ese estilo coqueteando con lo oriental pero también frutal con melocotón si le gusta ese estilo de perfume le va a quedar muy bien lo van a agradecer y aparte muy baratito chicas si os ha molado lo que os he dicho ir a por él porque es muy barato si no os ha molado correr porque es así no sé qué otra forma hay de describirlo porque es que es tal cual así que hasta aquí dejo la reseña recordar que por aquí tengo instagram lo que os he dicho antes está mi instagram hay reseñas de alguno más de abón hay un montón de reseñas si queréis probar esto cualquier otro perfume me lo dejáis por mensaje privado si queréis o tenéis cualquier duda referente a la perfumería o consulta o también si queréis algún vídeo en especial o que toque algún tema me lo dejáis por mensaje privado en instagram seguirme por ahí que es gratis si os mola el perfil pues me ayudáis si no os cuesta nada también recordar darle like a este vídeo suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho tocar la campanita para que se avise de próximos vídeos y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el próximo chao